Es un sentimiento, banderas ondean al sol, cantando las voces, anuncian el gol. Hoy el sol volverá a brillar, Andalucía y La Paz. Piscapé es un gran festival, que al mundo entero unirá. Hoy el sol volverá a brillar, Andalucía y La Paz. Piscapé es un gran festival, que al mundo entero unirá. Toda la esperanza que da la vida viendo jugar, Llevan los colores más prestigiosos que buscan paz. Construiremos juntos un largo puente que ofrecerá, Toda la alegría de nuestro sueño es realidad. Toda la esperanza que da la vida viendo jugar, Llevan los colores más prestigiosos que buscan paz. Construiremos juntos un largo puente que ofrecerá, Toda la alegría de nuestro sueño es realidad. Toda la esperanza que ha llegado a comptar la última 1977. Toda la esperanza que da la sexta Vargas. Toda lacrianza que da la adolesctradición que buscó, probablemente projecerá. Toda la esperanza que da la vidaμάja, junto a todos los colores más prestigiosos queuję.